Florido Ahí viene Florido Está llegando a Venezuela Vean la gente Si se puede gritan Estamos en vivo y en directo Desde el aeropuerto de Piquetilla Con la llegada de Florido Lo dejaron pasar No estuvieron Todo estaba metido Sobre su encarcelación Terminaron siendo Saja que está llegando Está llegando Somos violentos No somos como ellos Somos distintos Somos gente que quiere cambios Que aspira a una mejor Venezuela Y la mejor Venezuela Se construye con ideas Se construye con propuestas Pero también se construye en la calle Y estamos en la calle Como lo dijo el líder de nuestro partido Leopoldo López Solo a través de la calle Obtendremos el voto Y solo a través del voto Lograremos la libertad de Venezuela Y eso es lo que estamos pidiendo Y la comunidad internacional Está con Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!